100 palabras de Paco Ramírez. Cero condena y acción frente a los asesinatos de periodistas o de defensores del medio ambiente. No se puede combatir el fuego con el fuego, pero menos con insensibilidad a quienes con dolor esperan respuestas y soluciones. Hoy por humanismo autoriza el desembarco en Cozumel. Ese humanismo que no se percibe para quienes sufren por cáncer, muerte u olvido. Y ya le hablemos de los riesgos ante un eventual contagio. ¡Gracias!